A continuación se va a explicar cómo importar un objeto visual creado desde el Charticulator a nuestros informes de Power BI. Lo primero que hay que hacer es seleccionar los tres puntos que vemos a continuación y la opción de importar un objeto visual de un archivo. En este caso nosotros seleccionamos un objeto visual creado en Charticulator cuya extensión es .pbiz y ahora deberíamos de importar los datos. Para ello seleccionamos una serie de datos relacionados con el objeto visual creado. Una vez hemos importado los datos que queremos mostrar a través de este nuevo objeto visual de Charticulator simplemente seleccionamos el objeto visual de Charticulator y le editamos a nuestro gusto. Una vez asignamos los campos a los valores correspondientes de este nuevo objeto visual nuestro informe está preparado para poder utilizarlo. Como veis nosotros hemos dado formato a este objeto visual creado previamente en Charticulator y ahora podemos disfrutar de él en Power BI.